Hola humanos infelices soy Makalakesh Y este es abril, abril de las netas Esta es la numero uno Hablemos de los youtubers Los youtubers son jóvenes comunes y corrientes Con la necesidad de llamar atención Si tus papas no te pelan Considera una carrera de youtuber A lo largo de estos años he visto youtubers Que piensan que van a tener éxito Nada mas porque son personas atractivas Y algunas veces unos hijos de su puta madre lo logran La ventaja de vivir en un pais Donde si no estas prieto Donde si tienes los ojos de color Te dan un pinche boleto al éxito Tu chica no estas fea ni prieta Haz videoblogs hablando de tus ex novios Vas a pegar, te llevaran fans Fans prietitas Antes era facil ser youtuber Solo eras tu y ya, ahora para ser youtuber Tienes que pretender un chingo de cosas Viajes, compras, amigos famosos Eh putos Recuerden que la mayoría de ustedes Hicieron sus primeros videos Usando el internet que pagaba su papá No mamen Porque pretenden cabrones No pretendan No hay pelado que aguante la prosperidad Algo que se nota a huevo es como van cambiando los youtubers No tanto el youtuber, la persona Antes te hablaban por mcn, por facebook Oye wey que estas haciendo Y ahora de un pinche tweet te responde Yo creo que la fama hace su pinche lista de amigos Bien pinche estrechita No es queja, solo digo que cuando eres youtuber famoso Se nota que prefieres amigos famosos Eso es bien pinche elitista Seguro cuando van a supermercado y piden jamón No piden del económico, putos Algo que tambien no te es que los pinches youtubers Mientras mas famosos, mas sensibles La fama los cambia, se sienten superiores Importantes Pero compas, es fama hueca Solo es fama hueca Son adorados por miles de jóvenes tontos Que en dos o tres años se van a olvidar de ustedes Una cosa es ganar fama por jugar positivas Y otra cosa es ganar fama por jugar beer pong con tus amigos Los youtubers son el ejemplo de lo que representan los millennials Una generacion apatica que no busca romperse la cabeza para nada Sin metas ni objetivos Solo pasarla bien Que ven que estos tiempos si no lo has escuchado Si no tienes fama, si oyes seguidores No eres nadie Alla andan las niñas enseñando las tetitas por dos o tres seguidores en instagram Los millennials son una generacion muy basura Y por lo tanto Los youtubers son odiados Puro pinche pendejo que se hace rico con pendejadas Pero hey, tu que no eres youtuber No te gustaría ganar 50 mil pesos al mes por hacer pendejadas Tener fans, entregarle cosas Que viajes Cuando digas que quieres estudiar para no ser youtuber Es envidia No eres pendejo, ya quisieras Si en las universidades tuviera carrera de youtuber Siempre estaría retacada Es verdad que la mayoría de los youtubers no son necesarios en la vida Es más, si la semana que viene Todos los pinches youtubers desaparecen A la semana saldrían otros Y llenarían sus huecos Somos reemplazables Así de innecesarios somos Pero saben que eso caracteriza esos tiempos Lo innecesario Hacer necesario lo innecesario No es que los youtubers tengan talento o algo especial Solo llenamos espacios Alguien tiene que entretener a todos esos pinches morros y morachacheteros Que están postergando a hacer su tarea Para ver ahí a su pinche youtuber favorito Los youtubers mientras más fama tienen Más piensan que hackearon la vida Verga gano mucho dinero Por no hacer casi nada Me la paso bien Me la paso cogiendo fans A la verga Soy un éxito en la vida Y si por un lado si Esto hace que ellos mismos se amen Fíjense y la mayoría de todos los youtubers famosos Se aman cabrón De una pinche arrogancia ¿Por qué les digo esto? Porque que puta necesidad De poner una pinche selfie tuya diario Una selfie así Que te vean diario Sin decir nada Ya ni siquiera ponen algo Buenos días No solo su selfie ahí Que necesidad de postear una puta foto en el gym Que puta necesidad de subir una foto Donde estas abrazando a tu novia en bikini Y todos miran lo rica que esta tu novia Osea que necesidad de hacer eso youtuber Luego te quejas porque de ahí se meten en tu vida privada Tu estas poniendo el pinche culo de tu novia ahí En instagram En twitter En serio para los youtubers que luego le hago acá para presumir lo que tienen Miren el culo que estoy penetrando No mames He visto youtubers que tienen mas de 100 historias de instagram en un puto día Ni los pinches astronautas hacen eso Es lo que estan en la pinche orbita Los youtubers son personas comunes y corrientes que pertene ser especiales Y hay mucha gente que les cree Pero no En su mayoría es puro pendejo Y la gente pues en general se lo cree Les apuesto que ustedes tienen amigos mas divertidos Con mas carisma, con mas idea, con mas inteligencia Que la mayoría de los youtubers Pero a ellos si los abrazaron los papas En persona la mayoría de los youtubers son tristes Son grises Sin chiste Todo es una puta farsa Por ejemplo ahí cuando me conocen Siempre me dicen lo mismo ¿Por qué no me hablas? Es muy serio Así soy hijo de tu puta madre Chingada madre Eso fue todo Esta fue la neta Número 1 de abril Youtubers Compárate este video si te gusto Todo abril una neta diaria Eso fue todo Compárate este video Suscríbete a mi perverso canal Yo fui a Macla Cash Dale like Comenta Adios 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 ¿Qué hacer? Esconder todo lo ilegal de nuestra cabeza Esconder las palabras malas, esas son nuestras No comparto lo bonito, eso es lo que pasa Mi problema no es contigo, yo solo quería escupirle al rilo Y me faltó esperanza Falto esperanza Tú dime qué hacer, ahora tú dime qué hacer Tú dime qué hacer, ahora tú dime qué hacer Esconder todo lo ilegal de nuestra cabeza Esconder las palabras malas, esas son nuestras Esconder todo lo ilegal de nuestra cabeza Esconder las palabras malas, esas son nuestras Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Responde en Responde en Responde en Responde en Responde en Responde en Un saludo a todos los que anden mal La pobreza es correcta cuando te lleno en un subnormal Miserable, increíble, yo Todo marcha perfecto porque el roc sabe mejor Si sale de un perro como yo El roc sabe mejor Si sale de perros como nosotros Abre ya la puerta, entra medio tuita Tú no eres roguero, la guitarra la compró tu papá Miserable, increíble, yo Todo marcha perfecto porque el roc sabe mejor Si sale de un perro como yo El roc sabe mejor Si sale de perros como nosotros El roc sabe mejor